La imagen es algo bastante importante, ya nos lo dice el dicho de cómo te ven, te tratan. Si nosotros queremos lucir como todos unos empresarios Cermat, debemos comportarnos y tener una imagen como tal. Por ello te recomiendo lucir siempre limpio y aseado. Es importante poder presumir nuestros productos y qué mejor manera en el caso de las mujeres, que pueden utilizar para verse aún más radiantes y bellas, todos nuestros maquillajes y productos de nuestro catálogo Cermat. No se diga de los caballeros que también pueden utilizar todo el tiempo nuestras excelentes fragancias. Seguramente esto nos dará un poco más de seguridad debido a nuestra apariencia, pero además de eso, increíblemente las personas comenzarán a cuestionarnos acerca de cuáles son los productos que utilizamos por lo bien que se ven o huelen. Aprovechemos estos momentos para promocionar la calidad y lindura de nuestros productos y consigamos ya sea un reclutamiento o una venta. Cermat, un lujo a tu alcance.